Sí, bueno, está Emiliano Caviglia, que es un instructor que pertenece al Ministerio de Turismo de Nación, así que bueno, gracias también a la provincia, al Ministerio de Turismo de Provincia, lo tenemos con nosotros por unos tres días, va a estar dictando el curso hoy en Cooperar, desde las 9 hasta las 14 horas aproximadamente, y es sobre comercialización efectiva, estrategias de comercialización efectiva que es para todos los prestadores, ya sean de restaurante, gastronómicos, también alojamiento, por supuesto, y diferentes servicios en prestación al servicio, y que tengan un negocio y tengan intenciones de por ahí mejorar su estrategia comercial, que puedan aprovechar esta capacitación, es gratita. Mañana continuamos en bosques, también desde las 9 de la mañana hasta la 1, con un corte, y después a partir de las 14 horas hasta las 18. Es intenso, pero bueno, vale la pena, porque bueno, hay siempre intercambio entre los prestadores, o situaciones, él viene viajando por todo el país, así que bueno, es enriquecedor tener nuevas estrategias, y también para el destino, por supuesto para nosotros, nos sirve también como estrategia comercial del destino. Seguro, la gente para sumarse, ¿cómo tiene que hacer? ¿Puede ir mañana directamente a bosques? ¿Cómo es? Puede ir directamente a bosques, o nos avisa en la oficina de informes, o nos pueden llamar al 4492 604, por si quieren inscribirse, pero bueno, están todos invitados. Bien, entonces mañana en bosques, y el viernes también va a estar por aquí. El viernes también a la mañana, de 9 a 1, o de las 9 a las 14, depende cómo venga el curso, pero sí, también en bosques. Muchas gracias. Gracias. Laura, fin de semana largo, ¿qué eventos tienen agendados en la agenda cultural y turística del Bolsón? Bueno, el evento principal que va a ser este fin de semana, por la fiesta de la cerveza, el circo cervecero, con los de la comisión de cerveceros que están trabajando para el evento, donde va a haber bandas de rock a partir de las 20 horas desde el sábado, nos estamos haciendo difusiones también en diferentes medios de lo que es Patagonia, que nuestro fuerte Comodoro, Chubut, para que puedan venir, y también, bueno, con nuestra muestra la ocupación dio un 30%, así que calculamos que un poco de movimiento va a haber, es casi el uno de los últimos fines de semana largo que nos quedan, ¿no? Así que esperemos que, bueno, que sea fructífero para todos.